Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el que nos encontramos en el maravilloso mundo de PKXD Y el día de hoy chicos, ya tendríamos mascota disponible, si si si, ahí está disponible Pero no lo vamos a abrir porque ya sabes que me gusta mantener el hype, así que hermanos, vamos al robot gigante Pero antes, si que es verdad que me quiero cambiar el outfit, porque esta skin salta mucho Bueno, obviamente, porque es skin de astronauta, así que hermanos, vamos a cambiarnos nuestro outfit rápidamente Vale, vamos a colocarnos estos guantesillos, zapatillos por aquí y alas mágicas Venga, aquí ya las echo de menos a las alas mágicas, claro que sí Así que chicos, poco más, vamos al robot gigante Hola María, ¿qué tal? O sea, hola O sea, María se queda ahí parada en la puerta y no entra, o sea... Hola María, ¿qué tal? Qué cosa más rara acabo de ver chicos, qué cosa más rara acabo de ver, o sea... Y se ha ido porque se ha dado cuenta que había mucha gente a su alrededor y se ha dado cuenta Tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Vamos Vamos a por tickets chicos, claro que sí Pedimos a que... A ganar tickets Sí Así que hermanos, bueno, bueno, las cámaras enloquecen, o sea... Y porque hay dos personas aquí un poco bugets Mimi se llama, madre mía Vamos allá chicos, let's go Hola Tomás, hola Tomás está súper motivado bailando, o sea... Creo que hoy ha desayunado... Lentejas Bueno, lentejas, ¿quién desayuna lentejas? No sé por qué he dicho eso, la verdad El punto chicos, vamos allá, máxima concentración Qué mascota era chicos, no me fijé hermanos Perritos Gaticos Bueno, estoy contando perros Espero que sean perros No sé chicos, que tocaba contarlo, ¿verdad? ¿Me he concentrado? Ya está, lo admito Vale Ojo, a ver qué era Perrillos Vale, 12 Y yo conté... ¡12! ¡Qué suerte! No me lo puedo creer chicos Ahí sí que es verdad que he tenido bastante suerte Porque he contado de una mascota al azar Porque ni me he enterado a cuál era Porque me desconcentré ¡Víctor inesperada! Normal Vale chicos, siguiente ronda Ojalá ganarla, por favor Vale ¿Cuántos ves? Vale Erisos medianos Deseame suerte Bueno, esto se llenó chicos Esto se llenó Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo De tus besos Bueno, ya me calmo Uh Vale 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 Va, va chicos Se gana esta ronda Ah, ah, ah Ha estado bastante facililla Bastante facililla ha estado Ojalá ganar chicos ¡27! Y yo puse ¡27 hermanos! Eh, victoria O sea, impresionante Lo que estamos haciendo O sea, dos victorias consecutivas Espero ganar la siguiente Si ganó la siguiente Me tiro por el balcón Que no, que es broma Venga chicos Vamos allá hermanos Vamos a por la siguiente rondilla Vale Deseame suerte ¿Cuántos ves? Vale Búfalo medianillo ¿Es Búfalo medianillo o que sí? Venga, vamos allá chicos Vamos Vale Vale Máxima concentración Que quiero ganar esta ronda Bueno, sí que es verdad que se ha laggeado Y no sé si me ha contado el último toque La verdad Llego a tener un poco de miedele Vale Vale Bueno chicos Si no ha ganado esta ronda Ha sido por el lag O sea, la verdad Y es por una Por un punto de diferencia 14 Y yo puse 14 hermanos No se ha laggeado Madre mía Tomás Puso 93 What the fuck Puso 93 Eh, la gente está loca chicos Venga hasta luego Me voy de aquí La gente está loca Se ha puesto casi 100 Estoy asombrado la verdad Venga chicos Carrerillas time Que hace un montón que no juego carreras Y me hace ilusión jugar carreras Que por cierto chicos Un pedazo de like en este vídeo Para retomar los minijuegos Que no sé Que me gusta jugar un montón de minijuegos Así que ya sabéis hermanos Like a su Y suscribiros Claro que sí Venga Vamos allá Que por cierto chicos La siguiente meta del canal Es llegar Ojo A los 60.000 suscriptores Así que hermanos Ya sabéis Suscribiros Y os quedé a todos Y los querré Y los secuestraré Que no Te imaginas Suscriptar Suscriptar No sé hablar de verdad Secuestrar a suscriptores Hacerles pasar El peor día de su vida Se me va un poco la cabeza La verdad Vamos Vamos Vale Vamos Madre mía Que control de verdad Va 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 Chicos Se gana hasta Uuu Me ha jugado una mala pasada Pero no pasa nada Porque aquí controlamos Vale Va 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 Aquí les saco ventaja Aquí sí Y es verdad Que le puedo llegar A sacar Un poco de ventaja Vamos Vamos Increíble No me puedo caer Por nada en el mundo Vamos ¿Qué hace? ¿Por qué ha ido directo A la última puerta? Bueno Así que es verdad Que he tenido bastante suerte O sea Me hubiera podido ganar Si no hubiera ido A la del fondo Si no hubiera ido A la siguiente He tenido bastante suerte Si ya la verdad Vale chicos 350 de oro Ahí estamos Victoria para papi King Ole Ahí estamos Gigi hermanos Gigi Vale Vamos a cambiar el baile Que ya estoy hasta Los pelendengues de este baile Venga Este me gusta más Venga Vamos a subir El nivel a nuestra mascotinga Ahí está chicos Evolucionado Ya es un grandulón Ahí está Felirino Ya está grandecillo Normal chicos Que esté grandecillo Felirino Vale Vamos a consentirle Uh Vamos a consentirle chicos Bueno pero Felirino Para de bailar Y consiénteme por favor Ahí está chicos Le consentimos Vale Y vamos por la siguiente carrera Hermanos Claro que sí hermanos Porque la gente Pensará Felirino Que suerte No eres bueno Yo no sé que Si gana esta carrera Yo ya lo dudaría Yo ya lo dudaría Que guapa Si estas gafas Chicos Y que es verdad Que me haría ilusión Comprármelas Like hermanos En este vídeo Y me las compro ¿Vale? Están guapas ¿A que sí? Venga chicos Vamos allá Let's go Va 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 Chicos No 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 Tengo miedo No me lo puedo creer Ahí he perdido bastante tiempo La verdad Ahí he perdido bastante tiempo Si Chicos Pues nada Si intentaré remontar Vale Esperamos No pasa nada Chicos Esperamos Vale 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 Va 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 Dime que te abrís Dime que te abrís Chicos Que mala suerte hermanos De verdad Es que cuando hay mala suerte Hay mala suerte Uy Como se la queda el bicho Como se la queda el bicho Chicos Esta carrera la veo un poco Turbulenta Que de repente la gente está volando Hola Nada F Chicos La peor carrera de la historia De verdad Chicos F F F F F rotunda O sea F rotunda Venga chicos Que yo no me doy por vencido Última carrera Yo 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 En lo personal No me doy por vencido La verdad Yo no me doy por vencido Vamos a por la última carrera A ver si le damos un poco más de suerte Por favor Que me dan ganas de vomitar Vamos allá chicos Que guapo este outfit ¿A que si? Está guapísimo El de ZXV ¿A que si? Está guapo el outfit Está muy chulo bro Está muy chulo el outfit de este hombre De verdad Así que nada chicos Poco más Vamos allá Vamos a ganar esta carrera Por favore Por favore Un mínimo de respeto chicos Un mínimo de respeto pido De verdad Es que Es que quiero ganar la carreringa Quiero ganar la carreringa Carreringa Vale 71 Segunda Va a bajar de repente O sea Está en 60 y algo Y va a bajar a 40 y algo ¿No? Así que nada Vamos a esperar Obviamente con calma Mira como ella lo menea Vale chicos Estoy esperando ¿Vale? Literalmente Estoy en mod Esperando Que me voy a dormir aquí Que me voy a dormir Que inicie rápido la carrera De verdad Que inicie rápido Ya he iniciado Es que mi llanto O sea Ha hecho una señal A PKXD Que tenía que iniciar la carrera rápido Si no me iba a poner un poco nervioso Y ha funcionado realmente O sea Una locura Pero bueno chicos Deseadme suerte Deseadme su verdad chicos Que esta carrera La quiero ganar ¿Vale? La quiero ganar Me haría bastante ilusión Ganarla Vale Va, va Creo que ya le he pillado El truco chicos Habéis visto que ahora Si he arrancado bien No sé Tiene su truco él Para iniciar bien Las carreringas Tiene su truco él No Uh Ah pues espero Vale Vale Va hasta la pega Genial Vamos Va, va Si intenta remontar Chicos No prometo nada Es que va La gente súper motivada O sea Lauri que ha desayunado Lauri Pero vamos a ver Hija Que has desayunado hoy Nah Me gana Me gana chicos No lo puedo creer De verdad Que ganas de llorar Me entran De verdad Vale Tenemos cofre chicos Que el cofre Nos sube el ánimo Vale Un cofre un poco pocho De verdad 424 12 millas Y nada Vale Y 350 de oro Y nada chicos Es el momento De irme de aquí Que ya estoy cabreado Que no Que es broma Pase amor hermanos Pase amor Venga Vamos a casa chicos Que hoy el día No es de las carreras Venga Otro día será Felicín Vamos Vamos a descubrir Cual es nuestra Nueva mascotilla Tengo miedo chicos O sea Realmente Tengo miedo Porque no tengo Ni pajo la idea Que O sea Que mascota Me toca Primero Si que es verdad Que voy a dormir A mi mascota Que tiene un poco De sueño Vale Y ya luego Bajamos Para descubrir Cual es nuestra Nueva mascota Vamos allá chicos Let's go Vale Vamos a dormir A Feli Rino Que pobrecillo Está un poco cansado Vale Vamos a dormirle ahí Vale Mientras tanto chicos Vamos a agregar A las 5 personas del día Ya sabéis chicos Like en este vídeo Que si veo bastante apoyito Sigo agregando 5 personas Por episodio Vale Pero tenéis que reventar el vídeo Con un pedazo de like Si no veo mucho apoyo Pues no sigo agregando Personas en el día Básicamente Vale chicos Primer persona Eh Primer persona Martina Ahí está Vale Ahí estamos Agregando gente Totalmente al azar A ver si carga Obviamente Segunda persona Chicos Olivia Olivia 34 Ahí está Vale Tercer persona Tercer Tercer Persona Roman Vale Cuarta Persona Cuarta 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 Ángela Ángela Supongo que si es así 177 Vale Ahí está Y última persona Chicos Si no menos importante Desear Suerte A la última persona Que bajamos 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 Totalmente al azar Ojo Sara Ahí está Chicos Sara Así que nada Poco más Vamos allá chicos Después de agregar Cinco personas Totalmente al azar Vamos a descubrir Cuáles no me están Nuevas mascotingas Si 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 Tengo un poco De hype chicos Que quiero una épica De verdad hermanos Quiero una épica Vamos a preguntarle A los suscriptores Que que mascota Creen que es Vale Vamos a preguntar Por aquí A ver Donde estaba la pregunta Por aquí no Esta ahí está Que mascota habrá dentro Es que nunca la encuentro De verdad Ahí está Que mascota habrá dentro Vale A ver que responden Vale No responde nadie Ojo Se rinden Caimán Dicen por aquí Caimán Vale Caimán A ver quien da más 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 Ojo A ver si alguien más quiere participar Caimán también Gato Vale Hay bastante gente Silla que dice Vamos a averiguar Que mascota nos toca Ojo Vamos allá chicos A ver si alguien gana Tuturururú Tuturururú Hipopótamo chicos Nadie ha ganado Nadie Pero bueno chicos Son hipopótamos Creo que ya tenía Bastantes hipopótamos Es que claro Yo tengo la maldición Chicos De que siempre me tocan Mascotas Que ya tengo O sea de verdad Siempre Siempre me pasa lo mismo Siempre me pasa lo mismo Chicos Madre mía Que mala suerte Tengo Vale Lo que voy a hacer ahora Es descubrir Si tengo A hipoking O sea voy a revisar Cuantos hipopótamos Tenía O sea tengo A hipoking Vale A ver si tengo Más hipopótamos Por aquí Vamos a revisar Rápidamente Felipo Claro Es que tenía un montón Ya digo yo que si Hipopótamo Tenía otro hipopótamo Sin ponerle nombre Ojo O sea tengo A un hipopótamo Sin nombre Tengo A Felipo Tengo A Tengo Tengo otro por aquí Tengo a Hipoking Y tengo al Madre mía chicos Tengo un montón Es que de verdad chicos Que mala suerte Debo tener Pero bueno Vamos a ponerle Hipoking 2 Porque se llama así Hipoking 2 Ya toma por sal O sea ya está Hipoking 2 Chicos Ahí está Por lo menos le puse nombre Saludos Así que nada chicos Esta sería nuestra nueva mascota Vale Y nada Un hipopótamo Muy bonillo Bebecillo Por cierto Obviamente no van a ser Adultos Felikink Pero bueno chicos Poco más Espero que les haya gustado Un montón el episodio Ya sabéis Un pedazo de like En este video Para más episodios Muy importante Suscribiros al canal Activo La campanita Sígueme En todas las redes sociales Que están Por allá abajo En la descripción Y ya está Y ya está chicos Según la que yo soy Felikink Chao Chao Gracias por ver el video